Oscar Javier es sentimiento, papá El niño, por Dios, te sinceré Eres mi primer desengaño Después de esos hombres me acuerdo Y yo que pensaba que había encontrado a mi vida Y yo que soñaba a tu lado, muchas fantasías Que nunca me la pude ganar, compadre Música Te pido, por Dios, te sinceré Eres mi primer desengaño Después de esos hombres me acuerdo Y yo que pensaba que había encontrado a mi vida Y yo que soñaba a tu lado, muchas fantasías Música 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 Gracias por ver el video.